Orlando Gómez, vengo de Bogotá a acompañar a la mejor promoción. Mi nombre es Augusto Coro, vengo a la zona de Urabá, Pantabarquioque. Bueno, más fuertecito aquí, la señora de Pastor. Hola, ¿cómo están? ¿El nombre? Janet. Janet, la señora de Pastor. Yo soy el padre de Pastor. Buenas noches, Pastor Gómez. Todos estamos benditos todos. ¿De Manizales? Compañeros, amigos, nos quiero mucho. Carlos Ariel de Canadá. Buenas noches, compañeros. Justo saludarlos. William, la licenciada de Bogotá, la señora Polonia. ¿Desde Bogotá vienen? Dianita, mi esposa. Lenel Crabijo. ¿Viene de la miel? Señor, ¿y para la mañana? Vamos para mañana, para el almuerzo. Omar Galeano. ¿Qué? ¿Qué hay una pregunta? Rodolfo Velázquez de Guaduas. ¿Qué hay una pregunta? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es el menú para mañana? ¿Sancocho en leña? Carlos González Pereira. De Pereira. Murielcito Glor en el Manizales. ¡Malizales! Justo de Antonio Morales presente. ¿Y qué se me hizo Miguelito? Mario, Mario, mira. Oigan, aquí llegó... No, aquí llegó Miguelito. Omar Galeano. ¿Quién lo puso Miguelito? ¿Qué? Omar Galeano de Manzanares. Chega por aquí. Jair Aguirre, Jair Aguirre de Manzanares, Marta Rivera, de Puerto Triunfo, de Puerto Triunfo, Berta Delgado, viene de Marquetalia, les quiero agradecer que me hubieran invitado, estoy muy contenta, que bueno. Isla de Narias, Flor María, Flor María de Pereira, feliz, contenta, llena de amor, por ahí se me fue Mario, Alberto López, ¿dónde anda? Faltaba Mario. Mario Alberto López. Reencuentro Promoción 1982, el cantante Johnny González. Hola que tal muchachos, muy complacido de estar con esta hermosa promoción, 35 años. Johnny González, por aquí el maestro Javier nos acompaña, Javier Gallego con el sonido. Seguimos la rumba, Reencuentro Promoción 1982, Rancho Alegre, hoy es 8 de diciembre del año 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!